Es la final de la Copa Argentina en nuestra provincia, a las 20.30 se va a jugar ese partido en el Malvinas Argentinas y se espera una invasión de hinchas, sobre todo cordobeses, porque Talleres había sido asignado con 25.000 entradas, pidieron 10.000 más desde el club cordobés para lo que será una marea albiazul en el Malvinas Argentinas. Habrá buena presencia también de gente de patronato de Paraná, pero bueno, en menor medida, teniendo en cuenta la popularidad de uno y del otro. Lo lindo es que son dos equipos del interior, de los indirectamente afiliados, que llegan a una final de Copa Argentina. Esto es lo que ha tenido siempre la Copa Argentina, muchísimas sorpresas o muchísimos golpes que no se cristalizaban quizás en estas instancias, en las finales. Bueno, pasó ahora con estos dos equipos, había pasado en algún momento también con Central y con Gimnasia de Grima La Plata, que también jugaron la final aquí en nuestra provincia. Hoy se pusieron a la venta las entradas por Internet, se retiran en Córdoba y en Paraná. No figuraba en Internet venta para nuestra provincia. Habrá que ver qué pasa si hay remanente de localidades. En el caso de Talleres, la venta era solamente para los socios. Imagínate la cantidad de socios que tiene Talleres de Córdoba, que la venta es solamente para los socios del equipo cordobés. Y se viene toda esa cantidad. Sí, van a venir porque son más de 35.000 los que tienen como socios. Y eso es lo importante de las instituciones, cuando son populares, que eso lo pueda traducir en socios porque es toda ganancia para el club, para que se pueda sostener y no dependa de otros ingresos más allá de poder generarlos. Se va a vender mucho Fernet el fin de semana, Mati. Va a haber mucho, va a invasión de Fernet. Pero bueno, los cordobés que vienen acá tienen que tomar vino. Tenés razón. El aguilucho que lo dejen para después, para el festejo. ¿O no, Rodi? Me miró el Rodi como diciendo, conozco esas frases. ¿Qué? Lo cierto es que el domingo a las 20.30 van a jugar este partido. Hay mucha expectativa. También hay un operativo policial ya dispuesto, con más de mil policías. Pero sobre todo lo que se genera alrededor de Talleres Patronato, hablaron Federico Chapeta, el subsecretario de Deportes de la provincia. Y Néstor Majul, dando todos los detalles respecto de lo que tiene que ver con el operativo de seguridad. Bueno, con la expectativa de siempre. Una fiesta realmente, con muchos cuidados. Si bien tenemos experiencia, siempre resalto que esto nos hace regular esfuerzos y estar muy atentos a los detalles. Con muchas expectativas con los cordobeses que vienen. Mucha cantidad. Se han vendido 25.000 tickets en Córdoba para Talleres. También viene un grupo importante, menor por supuesto, pero no menos importante de Paraná. Bueno, una final. Seguramente se preguntarán si no está Boca o River. Bueno, pero acá van a venir 28.000, 29.000 turistas, ¿no? Que no es un dato menor. Y hemos tenido finales sin Boca o River. Recuerdo la de los Canallas contra Gimnasia de Grima de la Plata, que fue una fiesta también. Es una final. Lo que importa es que es una final. Y Mendoza fue elegido una vez más por muchas razones que nos hace sentir orgullosos a todos los mendozaños. El estadio no va a estar a pleno, tiene los pulmones, siempre se dejan pulmones, porque la característica de esta copa, recuerden que es con dos hinchadas. Es el único torneo que se juega con dos hinchadas. Por lo tanto, tiene 25.000 talleres de Córdoba y se deja la Popular, van a ver pulmones, por supuesto, separando la Popular Sur, que está asignada a los aficionados de Patronato, que no van a llenarla, honestamente, porque tienen menos hinchas, pero puede venir un importante número de gente de Entre Ríos. Sabemos que talleres tienen una parcialidad y una denominada barra, que también vamos a estar atentos para eso. Estamos trabajando coordinadamente con la provincia de Córdoba y San Luis. Creemos que 700 hombres que vamos a disponer en el estadio es un número importante para este operativo, pero también agregarle a eso más de 300 hombres que van a estar cubriendo todo lo que es la llegada de ambas parcialidades.